Para mí que respeto mis derechos es que los adultos nos pongan atención, que nos escuchen, que nos dejen jugar y disfrutar la vida, tener un techo donde vivir, poder estudiar. Para mí el respeto a mis derechos es que ninguna persona me lo niegue, a tener el amor y la comprensión de mi familia, asistir a la escuela, ser libre para jugar, expresar todo lo que quiero y lo que siento, tener una casa y que me cuiden. Que los adultos nos den amor y cariño, que no exista violencia hacia los niños y que si existiera poder denunciar y ser felices. ¡Apuntarte a respetar mis derechos!